El regalo que ponga aquí Vale, yo no sé Bueno, aquí hay algo que... Buenos días, chicos Día número... 42 42, seguro 43, ¿cuál dices tú? 44 Paconi, quitándonos o restándonos días Bueno, día 42, Adri tenía razón Dando la vuelta al mundo en 80 días Como sabéis, estamos ahora mismo en Nueva York Hace mucho frío, pero bueno, es Navidad Para vosotros Navidad fue ayer Pero para nosotros ayer fue noche buena Y hoy es Navidad Navidades en Nueva York, ¿cómo los estoy viendo? La verdad que me está gustando bastante Nueva York en Navidad Yo que he venido otras veces a Nueva York En otras fechas que no era Navidad Como que se ve más NPC todo Más como pensado para los turistas Y cuando vienes en otra época Se ven algunas realidades de Estados Unidos, ¿a que sí? A mí me raya con tanta gente, me agobia Me agobia, ¿no? A mí no me está gustando con tanta gente A mí tampoco Pero bueno, por la calle que no hay gente Por ejemplo, una realidad que a mí me ha chocado un poco Es que tú de normal vienes aquí a Nueva York Y hay bastantes homeless Como personas que no tienen hogar en la calle Y ahora en Navidad Pues algo habrá hecho el gobierno Que no hay ninguna por el centro Obviamente porque vienen un montón de turistas Pues para que no lo vean Pero bueno, hoy tenemos que abrir los regalos de Navidad Que nos hicimos entre nosotros Aunque Adri es el típico niño gracioso Y niño problemático Que ha decidido coger el regalo Que le hizo Lily antes de tiempo ¿Qué pasa? Falta uno de los regalos de Lily Pero uno de ellos lo ha cogido antes de tiempo Entonces bueno, el típico niño Que habría el regalo por la noche en vez de por la mañana Ese era yo ¿Ustedes algún problema con ese tipo de clase de niños? Sí, me caían mal Porque luego llegaban a clase con mejores juguetes Porque eran unos chulos Si realmente lo disfrutaban antes Bueno ¿Qué vamos a hacer ahora? Que se note que estamos en Estados Unidos Vamos a ir a desayunar Una pincita de un dólar Que están muy buenas Se hace de noche muy pronto aquí Hemos dormido hasta tarde Es Navidad chicos Ayer nos dormimos tarde Hemos estado subiendo el vídeo Perdonaroslo O perdonadnoslo Perdón, no sé ni hablar Pero bueno Seguimos a Paconi Él siempre nos lleva A donde hay buena comida Eso es Hay mucha gente Paconi No hay más sitio para echarse fotos Que justo en un tapón Están insultando a Adri Porque lleva la gorra del equipo de los Knicks Y le están insultando por el equipo Pero más tío Ya, el de atrás El tío de atrás No he visto a los gestos en mi vida Está atorrayado el pavo Padre, que está partida con el pradio o algo Que luego le pluvi Míralo Eh That's my boy Que acaba de pasar bro Yo estaba grabando con la cámara diciendo ¿Ayudamos a Adri o sigo grabando? No, yo he hecho así también, yo como él En fin Esto, o hay NPCs, o hay gente rarísima Una de dos, no hay un punto de irte en medio Mierda, hemos perdido a Paconi Hemos perdido a Paconi Paconi, ah, estás allí, Paconi NPC, NPC NPC, NPC, NPC Ahora volamos Eh Eh, what's up Yo, 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 what's up Vídeo, MrBeast, mirad ese señor de ahí Con un cartel de looking for a girlfriend Es Adri, looking for a girlfriend Literalmente tú, Adri Looking for a girlfriend Ampepe, ampepe ¿Alguna? ¿Alguna? Ninguna Anybody Nadie quiere ser nuestra copia O sea, cada uno una, eh, no penséis El una y el otro Eh, youtuber ¿No youtuber? Good camera You good camera ¿Y Paconi? ¡Paconis! No ¡Paconis! ¿Dónde está? Allí, allí Paconi, Paconi Que nos perdemos ¿Tú qué opinas de la Navidad, Adrián? Está bien, a ver Si al cabo son fechas, ¿no? Pero... ¿Te da igual, no? Un poco te la pela O sea, sí, no Es que no sé cómo explicarlo, chavales Es raro Pero sin más, no sé, está bien A mí me encanta la Navidad, ¿tú? ¿Te gusta la Navidad? A mí sí me gusta la Navidad ¿A ti, Borja? ¿Te gusta la Navidad? ¿A mí? Sí Sí, no me gusta Pero prefiero veranito, tal, playita Drinking Aquí también puedes drinkear, eh, y un montón Pero con frío no es lo mismo la cerveza Calentito, tal, tomar el sol Porque en verano la gente no está súper unida Y todas las familias se juntan en verano Y se celebran y se regalan cosas Simplemente, no sé La humanidad le puso que del día 24 hasta el día tal O no sé las fechas de la Navidad exactas Ahí se hagan de todo Regalos, cenas y movidas Empieza el día 24 y acaba el día 1 Pues eso No sé si fue un invento de Coca-Cola O de... no sé de qué fue un invento de la Navidad Pero... ¿Qué estás diciendo, Adrián? No estoy entendiendo nada Ya me entiendo Bueno, alguno me entenderá Sí Bueno, chicos, ahora habíamos venido a mi pizzería Es broma, soy Saúl A la pizzería de la película de Spiderman Eh, Joe's Pizza Donde trabajaba el primer Peter Parker Que era repartidor de pizzas en la primera peli Lo que pasa que hay una cola gigante O sea, da la vuelta a la esquina, eh Y todo Pero bueno, está todo lleno de locales de pizzas Nueva York Lo que pasa que están todos petados también Mirad, este otro aquí Lo de 99 dólares pizza Mirad, toda la cola que hay El McDonald's ese también de ahí Todo petado O sea, de verdad que Nueva York en Navidad está horrible También todo lleno de un montón de basura Si venís a Nueva York en Navidad Preparaos para que literalmente sea esto Pues por la jungla de gente O sea, es una barbaridad ¿Qué opinas, Paconi? Que tengo un agujero en el estómago Porque me estabais subiendo vídeos Hemos comido desde el desayuno Que lo importante es el vídeo Todos lo sabemos Pero el agujero lo tengo igual Todo lo que decirlo Yo ni siquiera he desayunado O sea, no he ingerido ni siquiera agua el día de hoy La verdad Afirmo porque le llevé un donut para que desayunara Me dijo No, que lleva mucho chocolate Yo no he comido un cacho creer Yo no he comido un cacho creer Con fredis y plátano por la mañana Es aquí, la cola ¿Qué queréis, comer en una hora O que la pizza sea peor? Que sea peor No tengo más amplio que ser La pilla está en NPC, de verdad NPC, NPC, NPC No sé, la gente es muy rara No podemos esperar tanto por una pura película Oh, pues yo sí quería esperar A veces ser NPC no está tan mal Pero bueno, esto tiene fácil solución Y es que lo único que hay que hacer Es dejar de ser NPC Y parece que lo estoy diciendo de broma Pero no Simplemente hay que girar una manzana A la típica calle que no es tan turística Como la de Times Square Que te va a llevar 3 minutos andando Y encontrarás otra pizzería exactamente igual Lo que pasa que vacía ¿A que sí? Y a Borja también le podrás encontrar Claro, encontrarás a Borja Porque está aprendiendo a dejar de ser NPC Y bueno, pequeño tip Vale, si venís a Nueva York en Navidad Hay las mismas cosas en la calle de al lado ¿Vale? A donde está todo lo turista Mucho más vacío Paconi ¿Eres la típica persona que se pide la pizza llena de verduras? Me encanta Sobre todo si va a alcachofas Lo mejor del mundo Me caes mal ¿La pizza con piñas te gusta? Me encanta Es de mis tops Te odio, te odio, te odio Mamá, mira que responsable soy Que me voy a coger Una ensalada en el sitio de pizzas Aprende, Adrián No, no, si llueve también Sí, ¿no? ¿Has decidido? Venga, déjalo ahora que ya he acabado el clip Jejeje Bueno chicos, pues ¿dónde estáis ahora? Bueno, pues el Plex de cuando era pequeño estaría muy feliz de estar aquí Y es que estamos en el típico barrio estadounidense de película Que siempre está súper decorado Tanto en Halloween como en Navidad Quise venir en Halloween Por cosas de la vida teníamos cosas que hacer Y jamás pudimos venir a ver las casas decoradas Así que estamos en Navidad Y wow, la verdad que los niños que viven aquí tienen que ser súper... No sé, se tienen que volver locos cada vez que salen a la calle Mirad cómo está todo O sea, hasta nieva artificialmente en las casas O sea, no nieva, tranquilo Ya hago yo que nieve en mi casa Está todo lleno de un montón de luces Tú, Adrián Si vivieses aquí ¿Decorarías la casa así? ¿O serías más como por ejemplo Esa de allí que está sin decorar? La decoraría porque la casa más decorada La dan un millón de pavos Ah, o sea, hay un premio Que la casa más decorada del vecindario gana un millón de pavos Sí Paco, ni datos ha estado activo Y me lo ha explicado Paco, ni te están robando los datos, eh Yo estoy aquí callado y yo, bueno No, déjalo No, déjalo No, déjalo No, déjalo a la deis y un minuto No, pero, joder, estás que no la decoro Me invierto 200k en la casa y me ha dado un millón En el estado No, 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 seguro que la ganes No, pero, no sé, la puedo ganar, yo creo Claro, es una inversión Tienes que presentar la casa, o sea, no es que la pongas y... Hombre, ya ha dado Un señor y te digan Tienes que presentar al concurso del estado de Nueva York Un millón de dólares Un palo verde, como dicen aquí en Estados Unidos Un palo increíble Siempre pago en el tini algo más rebuscado para decirte Dentro del dato curioso Bueno, chicos, vamos a dar un paseo como cual niños pequeños Viendo las luces que son muy bonitas Y vamos a hacer también nuestro propio concurso de Navidad Que cada uno elija la casa que más le guste Y ponéis por comentarios, pues, qué casa de los que hemos elegido Os gusta más, a ver quién gana Yo elijo esta casa, bueno, la había elegido antes Que no la había visto muy bien, ahora me estoy arrepintiendo Como ya la he elegido, pero ya... A ver, no está mal Tiene como un árbol de Navidad que como que llueve en el árbol Pacón, ¿y qué opinas de mi casa? Que la decoración está muy bien Lo que pasa es que la casa en sí es más antigua que las otras Por eso yo creo que luce menos Pero está mucho mejor No, pero en plan, ya es tipo mansión Porque mira qué grande es O sea que ya me quedo esta Está literalmente en mi casa Tiene de todo Cosas de Halloween, de Navidad El Grinch, Papá Nuestra, la mía 100% Oh, es que en la casa de Jopa está nevando y todo, tío Que nieve real Eso no vale Me estás jodiendo ya hasta la cámara, bro ¡Chavales! Pero mira, mira, la gente lo pide, es la mejor Madre Pero si no se ve ni la casa Y de hecho, si tiene hambre, tienen aquí hot chocolate Yo, chicos, me quedo con esta de aquí Mirad, o sea, tiene 200 luces O sea, entras en esa casa y te quedas ciego cada vez que entras Mirad, o sea, tiene 200 detalles Cada árbol de un color Aquí un montón de figuritas Welcome to Christmas Te dan la bienvenida y todo Todo lleno de casas Aquí toda la gente Mirad, está todo el mundo mirando la casa que he elegido O sea, tiene que ganar mi casa, chicos Por favor, ponedlo en los comentarios Nos hemos apostado una cena Dios, quiero vivir aquí ahora mismo Te ponen un muñeco de nieve ahí en la puerta también Para darte la bienvenida Un Santa Claus ahí arriba saludando Con todos los cascanueces De verdad Es increíble esta casa, chicos Pero increíble Madre mía Bueno, pues yo he elegido esta casa Mirad qué bonita es Vale Estaba hasta... Buah, es high class esta casa, eh, Lili Tiene todo Mira, tiene ahí el Belén Ah, tiene un Belén ahí Es verdad No me lo puedo creer Muy chula, eh Uf, ya veis, la de Lili tiene Belén, eh Aquí Tiene a los duendecillos por ahí Los duendes Está chetada la de Lili, la verdad Yo creo que esta va a ganar, eh Así que votarla, chicos No, la mía, la mía Mira, yo creo que me quedo con esta, eh Esta de aquí, Paconi Parece como muy sobria Pero realmente está súper bien pensado O sea, cada detallito Bueno, también la casa es una locura Sí, a ver La piedra esa que da como, no sé Me parece como un castillo Así como a lo vertical Me parece muy bonita Hombre, obviamente, claro Eliges ahí 20.000 Y con decoraciones súper extravagantes Pero esta, dentro de la sobriedad que lleva Creo que es la que más me ha llamado la atención ¿No te parece a ti como un castillo? Ese castillo Drácula Eh, a ver Está bien Está bien Sí que es verdad que se me queda un poco corta A ver Es que si miras esa de ahí Flipas Que también te digo Esto es el gigante Porque es todo el ventanal No, no Eso por dentro Tiene que ser una casa increíble Literalmente la de Homalón La casa de Homalón Literal De hecho me mola la escalerita para arriba Quizá le falta alguna figurita más Ahí en el césped y tal Pero con dos toquecitos Yo me quedaré con esta Pues yo elijo esta, bro ¿Esta de ahí por qué? Porque eligiendo esta casa Quiero dar una bola Deja, chicos Y es que no le falta decorarlas como todas Puedes demostrar tu felicidad Y tu pasión por la Navidad Con un par de cachos verdes Y dos lazos La realidad es que Adri se ha querido hacer El de la moraleja El de dar un mensaje bonito Míralo, ahí se va Ahí se va Él lo sabe Él lo sabe Chicos, Adri ha intentado dárselas de humilde Te ha tirado Aristóteles No, chavales Es lo que hay Ha tirado entre comillas Estamos en Navidad Y si te regalan esa o esa ¿Tú con cuál te quedas? Sí, sincero Es regalada Pero, pero Si te da igual Con el camión de lado en la puerta Con el camión de lado en la puerta Me importa el camión Más que la lucecita ¿Quién se paga el helado? Es que eso Es que me vendo tres helados Y vamos, ya Me compran la casa ya Me vendo helado Y me compro las dos Dame el camión El otro día Adri en el avión Cambia el amor por el dinero Y hoy elige esa casa Porque es más humilde Salud Salud Cambia el amor por el dinero Vale No tiene nada que ver Amor Relación De amor De sentir por una mujer Por una persona No tiene nada que ver El amor que tú dices con este No sigas hablando Que te cancelas tu solado Es una pena Está nevando chavales Está nevando Mira el típico furgón Que reparte helados En las películas de Estados Unidos Pero de chocolate caliente Oh my goodness No me meto porque en ese típico carrito Secuestraban niños Lo vi en una película Chicos Yo sin duda En la vida ¿Vale? Soy este chaval de aquí Cansado y destruido Sin ganas de ver nada Todo el mundo por aquí Paseando Viendo las casas Pero a él le apetece Simplemente estar tranquilo Disfrutando de la vida Hola Si es bueno Si eres Simba Simba ¿Me ha robado el perro? Es mi perro chicos Mira tira a Bao Que bonito Mira como tiene el baño Mira como tiene el baño Se sonríe Si sonríe Es bueno si Te acuerdas cuando eras un gato sin pelo Hola ¿Me dejas abrazar el perro? Es que echo de menos a mi perro Si Te llamo Hermosa Hola si Hola como te llamas Mira que ahora te pone Como te llamas Si Buena Eres bueno Si hola Eres como Simba Dios echo mucho de menos a mis perros bro No echas de menos a tu perro Yo también bro Mira que tengo un montón Bro que locura ¿Verdad? Toma Gracias Toma Muchas gracias Nada vosotros Feliz navidad Espera Pakoni ¿Cuánto te acaba de costar un helado? ¿15 pa? Bueno en Nueva Zelanda pague 23 Así era la mejor heladería del mundo Esta no es igual Pero Pakoni Literalmente les cuesta un euro Pero bueno menos a ellos Esto que puede costar Piénsate en la que está subiendo 30 30 Y la casa más chosa Bueno iba a pedir agua a chicos Pero creo que ya no tengo sed ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué pasó? ¿Jopita? Aquí estamos Mamabicho Pepe 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 ¿Qué tal? Pues nada de navidad un poco Venimos de todo donde eres De Colombia De Colombia Claro Oye ¿Estás seguro que no quieres venirte a dar la vuelta al mundo con nosotras? Vamos de una papá De una Queremos echar a Borja desde hace un tiempo No 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 Personal Lili ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ey papi Bien Nos subidos todos los días hermanos Los dejo papá Mucho Feliz Navidad Ustedes Buenos días Adiós 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 Bueno pues ha llegado el momento ¿no? De abrir los regalos Es como estar esperando los regalos debajo del árbol pero aquí en medio Aquí en medio Vale ¿Quién empieza? No sé Pues tú por hablar Vale pues A Plex El regalo que ponga Vale yo no sé Bueno aquí hay algo que Yo ya sé Yo ya sé quién se lo ha regalado Vale lo tengo que adivinar o puede que nunca lo sepa quien me lo ha regalado Bueno ya molaría adivinarlo Lo vas a adivinar Lo vas a adivinárselo para lo que es Vale I Love N.I. lo ha comprado en la típica tienda de regalos de Bayonne NPC NPC Muy NPC Muy NPC ¿Vale? Gorro de Spiderman Spiderman me persigue chicos Con luce Me gusta Así, así Mira Hostia Como en el Borja Como en el Borja no Vamos haciendo el duro Ya hacemos match Tamashii y Nation Stops Yo ya sé quién te lo ha regalado Yo también A ver Si enlazamos cosas Que la amor Si enlazamos cosas Memo Megumi Fushigouro Adivina, dale, adivina quién te lo regaló ¿Se parece a Plex? Eh, yo creo que me lo ha regalado Opaconio Felipe ¿Y por qué te voy a regalar yo esto? ¿Y por qué yo? ¿Por qué? He sido yo, pero tiene una razón Yo tampoco sé quién es este, pero eres tú, cabrón ¿No sabes Plex? ¿Plex? 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 Fushiguro 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 Bueno, vale, vale Me ha regalado a mí mismo Y a mí mismo también Porque soy Spiderman Pónetelo, pónetelo Soy Rayo McQueen Spiderman de todo Vale, pues Paconi Muchas gracias Sigamos El que ponga a Borja ¿Qué NPC? Bro, ¿What the fuck? No sé de quién es Este es el regalo de Borja El ticket de la compra El ticket de la compra Un ticket, bro, ¿what? Bro, ve que ya no hay Puto Adiv ¿Qué NPC es? Es una actividad NPC Mañana entre las 8 y las 6 de la tarde Cada 15 minutos pasa un autobús Que te da una vuelta Ven ya te va por culo, bro ¿Habéis pillado? Sí, yo no quería hacer eso Solo quería hacer la Lili Que puto coñazo Que iba andando por la calle Y de repente veo Veo a Adri hablando con el tío No me ha gustado nada Ya veré, ya veré si lo hago Yo cuando lo viste he dicho Igual le ha comprado Para ponerle una foto En las pantallas de Times Square A un motor Un puto tour en autobús Ahora el que ponga a Paconi Venga, Paconi Paconi Madre De la misma tienda de Akitoshi y Takasaki Ya sé que me lo ha regalado porque he ido con él Entonces ha dicho que ha estado el regalo Bueno, por eso me preguntaban ¿Qué te gusta de la tienda? Joder, es una puta locura lo que me ha comprado Brutal, brutal Darth Vader Samurai Marti, veo que en un momento lo agarra y digo Bueno Es una locura, o sea, esto me lo llevo a mi casa pero vamos No lo dejo aquí Muchas gracias Felipe Vale, el de Felipe, el de Felipe ahora ¡Felipe! 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 ¡Madre! ¡Madre! ¡Cosita! ¡Madre, gigante! Vale, ese es Jova 100% por la tienda Vale, obviamente por la caja de risis y yo Vale, todo tiene un contexto Felipe tiene, pues su fábrica, es Willy Wonka Pues yo, de hecho, te he traído mi chocolate favorito para que lo pruebes O sea, me trajiste mi competencia ¡No! ¡No! Me traje su competencia pero en tamaño gigante Yo creo que eso es lo que es, es una puta locura eso Me la han hecho a mano enfrente y no Sí, sí, sí Opa, la compró para comérselo ¡Madre! ¡Mierda! ¡Está muy trocito ya! No está muy bueno, ¿no? Vale, literalmente un risis gigante, bro Echa cosas por dentro, bro Está buenísimo Está como relleno Lleva Oreo, M&M's Bueno, Felipe, eso para que coma Buen regalo pero... Mi tío va a ver esto y me ha matado Me va a decir no me puedo Hay muchas cosas acá Vale Esto es súper bien fe Peluche navideño Peluche navideño Peluche navideño Vale La cosa, iba a comprar otra cosa Pero cuando compré este Como era oferta navideña Pues me daban otro y el otro para tu novia ¡Aaah! 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 ¡Te ha gustado! ¿Has visto? Gracias ¿Has visto? ¡Ah, qué chulo! Están guapos, bro Es original, la verdad, eh Esto en teoría es para ponerte la... Mira Acá hay una carta, boludo ¡Es buenísimo! Claro que es para ponerte la carta ¡Aaah! ¡Qué guay! ¡Qué locura! La verdad es que te la ha sacado Joppa ¡Bien! ¡Bien! ¡Aprobado, aprobado! Vale, el de Adri ahora El mío ¡Puf, Adri! Te va a amalar ¿El NPC? ¡No, no es el NPC! ¿Te va a gustar? ¡Oh! ¡Adri! ¡Adri! ¡Adri podrás el saico ya! ¡Adivina quién te ha regalado eso! Lo que nos faltaba para... Querer irnos del viaje Vale, ahora que empiezas a cal... Ahora que empiezas a cal... ¿Has sido tú, no? Sí Igual ahora... El de Joppa o Lili Pucha, se me había olvidado que yo tengo regalos, eh Puto Borja, eh ¡Uh! ¡El NPC! ¡Vaya, vaya, vaya! Espera, espera Que tengo que ver una cosa que no me acuerdo Necesario para Joppa Y para mí... ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya no me huele el gusanillo Bueno, esto... Esto es muy guapo ¡Eh! ¡Ostia! De gracia el payaso Le van a gustar más Le van a gustar más ¡No! 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 ¡Chavales de las mejores patatas! Vale Y ahora queda el prank de Joppa Que se lo va a probar ahora después Y ahora lo veréis Cierra los ojos 3, 2, 1 ¡Uh! ¡Uh! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! El pico pantalón guapo de... ¡Me tía! ¡Me tía! ¡Me tía! ¿Qué pasa? Sí, pero queda gracioso Bueno ¡Ja ja 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 ja! ¿Qué se siente? Guau Esto es como lo de pedir por la currada que se ha pegado Bueno Gracias No, no, no Gracias Ahora lo último La Lily ¡Joder! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Joder! ¡Uhh! No, a ver Tiene un... Yo he dicho... El regalo tiene que ser... Utilitario ¡Ostrad! ¡ correlation! ¡Cuatro! 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 ¡Uno para Borja! En verdad es que vi el jaleo que teniais en vuestra casa con todas las cosas para que le metas las cosas a la maleta al bolso... ¡Muchas gracias! Me recomiendas regalarle a una chica y todo el mundo flores y yo no, pero es mi amiga Flores... Bueno chicos pues hasta aquí el regalo invisible del año la verdad que bastante bien Está muy guay Y bueno chicos voy a dejar el vlog de hoy por aquí y vamos a intentar dormir un rato porque mañana en principio nos despertamos temprano para grabar el videoclip de la canción lo que significa que está más cerca que lejos ¿O no era así el refrán? ¿Cómo era el refrán, Jopa? Más cerca que nunca Más cerca que qué? Más vale tarde que nunca era ¿Qué estabas enseñando ahí? Está ahí la... ¿La qué? El caso como siempre gracias por estar ahí un día más un like y una suscripción ya sabéis que se agradece un montón dreamworld.es abajo en descripción el grupo de whatsapp también que ahora encima por cierto estamos todos en el grupo de whatsapp tanto yo como Jopa como Borja Adri bueno Paconi no está pero a lo mejor le metemos también y bueno pues ahí vamos escribiendo todos y esas cosas así que nada dicho esto yo me despido os espero mañana chao, chao chao, chao chao, chao